Música 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 Vuelteate Eso Si te metes la mano Los alcanzas a tocar Baja un poquito la manito Y los puedes tocar Ya, echa el otro poquito Un poquito de cuidito Porque se vuelven a arrimar Deja la manito quieta ahí Deja la manito quieta ¿Se concede? ¿Y cuándo va a entrar? ¿Y estudiando en diciembre, cierto? ¿En la comida? ¿Por qué? ¿Cuándo va a entrar? ¿Cuándo va a entrar? ¿Por qué se hicieron? ¿Tú te metes? ¿En la comida? ¿Cuándo va a entrar? ¿Tú te metes? Gracias por ver el video.